En rasgos generales, digamos, los cultivos están en una excelente condición, dado por que las lluvias no han sido ninguna limitante para la zona, se han dado en unas condiciones en general, digamos, muy propicias para el desarrollo de los cultivos, lo cual, digamos, en la zona estamos hablando de una muy buena cosecha que se espera. Puntualmente en algunos lugares empieza a haber algunos problemas de exceso hídrico, digamos, que pueden llegar a condicionar un poco lo que es la etapa de la cosecha, pero bueno, girasol es un cultivo que el agua, digamos, no es lo que más necesita, pero bueno, este año las condiciones se han dado bien también para este cultivo, lo cual, digamos, se está comenzando una campaña con rindes interesantes. Con respecto al cultivo de maíz, también, digamos, se están esperando muy buenos rindes, digamos, lo que ha sido ya gran parte de lo que se ha ensilado con muy buenos rindes en general, en toda la zona, muy buen volumen de materia verde, digamos, ensilado, o sea que se ha trabajado en ese sentido muy bien. Y ya en breve también vamos a estar comenzando la cosecha de lo que son los maíces tempranos, y lo que respecta a los maíces tardíos, también con muy buen desarrollo en general de los cultivos. Y lo que respecta a la soja, que también está llegando ya a lo que es promediando el llenado de grano, digamos, una etapa crucial para el cultivo con muy buen desarrollo. Están comenzando a aparecer algunas enfermedades de fin de ciclo. También se esperan, digamos, buenos rindes en virtud del desarrollo, de los buenos desarrollos que han tenido en generar los cultivos. Para la zona, digamos, este año podemos catalogarlo como muy bueno, y seguramente, digamos, vamos a tener una buena cosecha. Probablemente si las condiciones climáticas se siguen manteniendo como hasta ahora, va a ser un poco larga, con algunas dificultades de lo que va a ser la logística y el tiempo de cosecha, pero bueno, creo que los rindes van a acompañar bien.